La taza es... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mira! Ahora tengo y ya van a disculpar. ¡No, por favor! Oiga, cuidado, cuidado, por favor. ¿Qué está haciendo, señora? Sí, sí. Escuchen una cosita, Fernando, cuídense. La pantera rosa, clinuda. No, 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 pero cuidado, se sienta mareado, ¿no? Porque esto mata a los bichos. No, le digo bichos, Fernando, por favor. ¿Qué te pasa? Oiga, escúchame, ¿qué hace usted? ¿Qué haces? ¿Va a disculpar ya? No, 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 venga, por favor. No, tranquilo, esto es yo, yo, así como están los chicos emprendiendo, yo también quiero decir, ¿no? Ah, espera, espera un segundo. ¿Susto? La misma. Ay, por Dios, ¿cuándo va a dejarnos en paz usted? Yo le dije que soy empresaria, cada día me renuevo, cada día visionaria, cada día pienso en las cosas. ¿Y Pelecho? Está trabajando, justamente, mira, nosotros tenemos una fumigación a domicilio. Eso lo aumentó, porque ayer vino, ¿no es cierto?, con las uvas, con la ropa interior de colores. ¿Ahí ya pasó? ¿Es un día? Un día, es un día. A ver, un ratito, Sergio, ¿me podés leer lo que dice ahí? A ver, mira. ¿Qué dice? Me va a pasar. Fumigación a domicilio de cualquier tipo de insecto. Verá, que lo que está en pantalla es otra cosa. Verá, yo la voy a leer porque es cero feeling cuando le escuchen. Aquí le digo, fumigación de domicilio de cualquier tipo de insecto. Por favor, hombres que quieran despachar a sus suegras de su casa, abstenerse. No, pero ¿cómo fue dicho? Es que nos llaman, nos llaman, este, tengo yo un insecto, pero, ay, no se mueve el insecto grandísimo en un cuarto. Me da miedo entrar, dice. ¿Qué le pasa? Siempre nos mira así, nos da miedo, nos da susto. Y cuando veo, la suegra. No, no, no. Por eso, abstenerse, no, es una cosa. ¿Qué dice abajo? Nuestra fumigación tiene un potente humo. Lo que pasa es que nosotros con humo fumigamos. Así como el humo que vende Fernando cuando canta ranchera. No, pero ¿qué le pasa? No es así el tipo de humo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Mira, somos con los dos, ¿no? Un emprendimiento de ambos. Con susto y pelecho, el único bicho que le picará por la noche será el bichito del amor. Ah, qué lindo. Este bonito es romántico, le hicimos. Qué romántico. Bueno, y así después yo le voy a ir contando un poquito todo. Lo que pasa es que hay unos mosquitangos así con hueso. Oye, carnet de vacunación se van a sacar los mosquitos ya de este pano. Oiga, por favor. Vamos a seguir viendo lo que usted dice. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ay, caramba. Nuevamente, usted, por favor. Javier, vos sos paciente. ¿Son una persona paciente? ¿Lo puedo sacar esto? Digamos. Y me mira, dice. Se va, se va. Oiga, yo estoy cuidándolo. ¿No está necesitando alguien que fumigue allá en el alfibes? Sí, eso sí. Eso sí. Necesito fumigar contra el COVID, contra los mosquitos que este pueblo está teniendo. Dévela fumigar a ella. Me avisa, me avisa. Mire, aquí, aquí, uno más ya. Dígale adiós a los mosquitos. El único que escuchará en el oído va a ser el de su alarma, dice. Porque la cosa molesta, ¿no? Cuando te hablan, ahí te cantan. Y le ponen la canción, mire. Así como cuando le escuchas a Fernando, así más o menos. Le ponen la canción del dengue encima. Está enamorada de mí usted, ¿no? Totalmente. No, la canción del dengue. Se nota. Dengue, dengue. Oiga, le tengo yo uno, también tengo otro emprendimiento. ¿Cuál? Ay, Dios mío, la moneda. Que esto le puede servir aquí a mi amigo. Lo que pasa es que estoy también, yo hago comida para fin de año, ¿no? Ay, Dios. La contropiedencia. Aquí anda, está aquí, está. Venga, venga, aquí, venga. No me gusta dar la espalda. Dice, realizamos chancho alterno. Exclusivo y elegante para la fiesta. Lo internamos al chanchito. ¿Cancho alterno? ¿Cómo es chancho alterno? Ah, lo internan al chancho. Elegante va a llegar. Ah, alterno. Alterno. Así como a Fernando, así alterno. Ah, claro. ¿Usted conocía? No. No, 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 para nada. O sea, conocía uno alterno, pero no sé si era lo que usted ofrece. No, ese ya es el padre, pero todavía hay más aquí. Chancho alterno. ¿Qué dice? También chancho borracho, ese lo conoce. Ah, ese chancho borracho. Sí, ese sí. A ver, chancho borracho. A ver, mire, usted bebe y nosotros le ponemos el chancho. A ese lo conozco. Claro, yo le conozco al primero. Que molestan entre estos. No, pero este, es que usted bebe y nosotros le damos el chancho, ¿no? El chancho borracho. Ah, ya. No es que va a estar el chancho. Dice, pato al alical. Pato al alical. Dice, no te dará problema de resaca, digamos. Pato al alical, así lo bañamos, lo embadurnamos en alical, así flas, flas, flas. Para la resaca. De repente, cero problema de resaca. ¿Cómo sabrá eso? Y el último, y el último. El último, el último. A ver. Sancho ala ex. Dice que no le gusta, pero igual se la come. ¡No! Por favor. Voy a hacer, por favor. Voy a hacer, voy a hacer. Atrevida. Comentario, perdón. Ustedes dirán, ¿por qué ese traje de... Pantera rosa. De nada que ver, digamos. Ah, de nada que ver. Para dormir. Es un mameluzco para dormir, ¿eh? Este, exacto, bien Vivian, inteligente Vivian. Esto no es mi traje, digamos, de pa' fumigar. Este es un ejemplo de cómo la persona de Santa Cruz de la Sierra tiene que dormir hasta más o menos febrero, marzo, que se va. Para evitar la picada de los mosquitos. Ajá, así, con las patas desde aquí cerradas. ¿Y el calor? No hay cómo te piquen los mosquitos así. No, por lo menos vas a estar seguro. Tiene que ponerse un chulo más. Sí, claro, por eso tengo esto. Ah, de chulo. Se lo baja así, se lo baja. Pero ¿y qué hacemos con el calor? 36 grados. Uno se echa en el piso normalmente. ¿Cómo en el piso? Para refrescarse. Hay otras maneras de combatir a los mosquitos. No sea chanta, señora, por favor. Por Dios, pero ya no sea... Charlatana es usted. Yo estoy dando solución. Charlatana. Yo estoy dando solución. Son consejos que están en ningún tipo de solución. Javier, querido, usted nunca nos la va a charlar, así que usted cuéntenos más bien cómo andamos acá. Yo estoy de acuerdo con ella. No la puedo creer. No solamente con ella que hay que cuidarse, sino principalmente porque tenemos que usar a las empresas de amigos. Gracias. Entonces hay que usar la empresa de formigación de ella. Usted la va a contratar, entonces, porque es Miguel Aljive. Como Fernando me va a contratar para que yo le haga la comida de Año Nuevo. Pero yo... Ahí quería llegar. Lo comprometieron. Ahí quería llegar. Oye, nada, que dos historias no puedan arreglar. Escuchame, Javier. ¿Sabes cuál es el problema de esta señora? ¿Cuál? Que así como vos la ves, la pobre, toda flaca y escurrida, cobra millones de horrores por sus servicios. Y, pero no, tranquilo. Y le va a robar, ¿no? Cuidado. Si usted quiere, puede contactarme, digamos, a cinco personas y ya le bajo el precio, ¿no? Ah, la pirámide. O una cantidad de mosquitos, digamos, no sé, pues, importante, ¿no? Considerable. Claro, por matar cada mosquito tiene su precio, pues, ¿no? Ah, no. ¿Hay algún combo? ¿Ha visto? Ya empezó con sus cosas, con sus mañas. ¿Trapa mosquitos? Pero usted no es de las que lleva mosquitos muertos a la próxima trabajo. No, seguramente. Ah, claro. No, depende del tamaño del mosquito. Hay unos que tienen ya hasta huesos. Ah, los zancudos. No es una charlatana. Los zancudos. Escuchame. Ya nos va a cobrar más caro, claro. A ver, hago un cálculo. A ver. Por cada mosquito, digamos, siete de esos normalones, cinco pesos. ¿Qué? ¿Nos cincuenta centavos? Ya lo que tiene huesos, lo que tiene huesos, esos que ya, pues, ya... Ah, los zancudos. Ya están hace tiempo. Ya esos, digamos, unos veinte pesos le cobramos. Veinte pesos. O sea, usted se va a hacer millonario en mi dormitorio solamente. No, esto solamente ya... Siga, pues, Javier, contrátela entonces. Es una misión de empresaria. Claro. Si usted quiere, lo mata, pues, así también, ¿no? Y está toinga en la noche, así, 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 amofeo. Y ahí, ahí, no. Preferible pagar y... Y ahí en un rato. Y ahí en un rato, ¿ah? Y ahí en un rato se cae en toingos. Un mosquito, ¿sabe qué es lo más chistoso que vino? Un mosquito así con huesos, como... Ah, ¿verdad? Digo que me apuntó. Atrevía. Esos son más caros. No, no, ¿sabe qué es una charlatana usted? Vaya a charlarse la otra persona. ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿Vieron, antes, antes? ¿Qué? Yo quiero vender aquí este... ¿Qué es eso? ¿Cómo? No sabe, no sabe ni qué era. Chicha. Chicha 15 pesos del vaso. Ahorita no me van a comprar. ¿Qué viene? ¿Cómo un boleto a Cancún? En el aljibre está más barato. O sea, que si quiere lo compra el aljibre, pero si quiere a mí... Pero ¿y qué valor agregado tiene que se lo compremos a usted? ¿Qué es eso? Yo gano, digamos, un porcentaje de lo que gana él, o sea... No. Yo creo que él se la regaló esa botella y usted la está vendiendo. No, 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 siempre es cosa de negocio, un porcentaje va para él, otro para mí, otro... No, el negocio es tú, un beso, justo. No, no.